¡Gracias! ¡Gracias! Estamos celebrando hoy el esfuerzo de la comunidad prácticamente, de todos juntos, que sí se puede, podemos salir adelante y seguir adelante. Siempre, siempre para El Salvador ver que una persona se desarrolla, sobresale por méritos propios, por su capacidad, por su esfuerzo, por su disciplina, siempre es un tema de alegría, siempre es un tema de orgullo, siempre es un tema de admiración. A mí me han enseñado mucho cómo servir a la comunidad, cómo participar en diferentes eventos, en diferentes organizaciones, ella es la que siempre está involucrada, ella es como decir la mamá que trae un pollo. Me siento muy orgulloso por este momento, que cumplió su sueño, le costó pero con esfuerzo y muchas noches de desvelo lo logró. Gracias a Dios, su sueño se hizo realidad. Gracias.